¿Lo qué? ¿Qué me dijiste? Gil. ¿Estás de vivo? ¿Qué? ¿Eh? Gil. Sos un Gil. Gil. ¿Qué? ¿Lo qué? ¿Qué me dijiste? ¿Qué me dijiste? ¿Vos crees que te reviente? Gil. Ya es tarde. Déjame entrar la risa. No, es tarde. Dale, vamos. Dale. Tengo que parar la risa. Tiene que parar la risa. No se van a haber olvidado. ¿Vos qué hiciste ayer, Nico? ¿Ayer? Sí. Vino... Vino mi abuela a cenar a casa y después... Me quedé mirando la tela un rato y me quedé conmigo. Bien divertido, ¿eh? Un bole ahí. ¿Vos qué hiciste ayer? ¿Qué hiciste? Pa, yo ni me acuerdo, ¿vos? Yo fui a un toque ahí. Sí. ¿Dónde? La licuadora de carne. ¿Eh? La licuadora de carne. Es una banda. Tienen corazón los pibes, pero... No, un desastre. ¡Viva! 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 Pica Por todos los compas Qué pelotudo Vos, ¿dónde queda la casa de Fabián, el pibe este? Vos, no digas más ese nombre, vos, ¿podés dejar de decirlo un poco? ¿Qué te molesta? ¿Qué es Paco Casal? No, que no quiero que lo digas más, loco, ya está Oh, bueno, está Te lo detesto, estimado Ah, pará, me parece que estás un poquito sensible, además Mirá que la gente se anda cagando por la calle y no se andan pegando por eso Me estás metiendo en esto que no tenés nada que ver, vos, Nico ¿Cómo que no tengo nada que ver? No, no tenés nada que ver Pero si Maddie es mi mejor amiga, ¿cómo me vas a decir que no tiene nada que ver? ¿Vos no harías lo mismo? Estás haciendo justicia por ella, y bueno Vos, acá viene el Richie, vos ¿Dónde debe estar? Richie Devolvé aquello, Richie Yo no les obligué a venir, vos Si no quieren estar acá, está todo bien A mí no me hacen ningún problema No, pará, por algo vinimos, ¿no? Y vos no está, pero no me hagas más la cabeza, vos, dejéme tranquilo un poco, vos Bueno, está Fijate, debe ser por acá A ver 860 ¿Ese no es Fabián? ¿Eh? Vamos a dársela, vos No, no Es ahí ¿Vos? Es ahí, es ahí ¿Ahí? Sí No, pará, vamos, vamos para acá ¿Estás seguro que es ahí? ¿Eh? Sí De hecho, traigo ¿Eh? Sí De hecho, traigo ¿Vos? ¿Alguna tiene hora? Sí Dos y media ¿No que era te dijo, May, que venía este pibe, Fabián? Y como a las tres, tres y media, por ahí ¿Vos decís que da para quedarse? ¿Pero qué te pasa? ¿Sos amigo de Fabián ahora? No, no soy amigo de Fabián, pero me embola quedarme, nada más ¿Qué? ¿Lo está defendiendo? No, no lo estoy defendiendo, Nico, en ningún momento lo defendí ¿Qué? Hablás como si te cayera bien No sé, no sé si me cae bien, si no lo conozco Y bueno, justamente, lo que yo te conté no te alcanza, que lo hizo May Sí, me alcanza, sí, por eso vine, ¿no? Sí Igual te digo algo Me estoy preguntando hasta dónde el fiel es el bueno de la película, hasta dónde tiene razón ¿En qué sentido? Claro, que el fiel vendría a ser siempre el que está molestando Es como un infiel en abstinencia, ¿entendés? No lo hace por ahora ¿No sería fiel en abstinencia? No, es un infiel en abstinencia No, no, no Sí ¿Es un fiel que está en abstinencia? Sí, 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 es un infiel en abstinencia ¿Un infiel en abstinencia sería alguien que no está cayendo en la fidelidad? Me dejás explicarte, es como un infiel de tránsito lento Como que no caga por ahora ¿Entendés? No sé, para mí no es así Es así No es así, o no es todo el mundo, todo el mundo no es así No metas a todo el mundo en mis bolsas Tus padres están separados ¿Y qué tiene que dar? Los padres están separados Mis padres están separados ¿Vos viste la novia que tiene mi viejo? Sí ¿Vos viste la novia que se concibió mi viejo? ¿Cómo hizo, vos? No sé ¿Qué tiene tu viejo? Una manteca que... No sé, ¿qué tendrá el petiso, vos? Te enamoraste, ¿la viste, no? ¿La viste? El otro día, sí Pero bueno, la carne tira, loco La carne tira, es así Cuanto antes seas consciente de eso Más feliz vas a ser Es así Acordate lo que te digo Es así Hilder Unas ventas Te bajaste la mitad No, no, no quiero ¿Vos volví a esa camisa? ¿Esta camisa dónde la sacaste? Linda pilcha me pegué Es al lado Rica pilcha ¿Dónde? ¿Qué? Por ahí, en el camino del macén ¿Tiene una huelqueta? ¿Y ese olor? No, no, al lado de la huelqueta Pero vean, ¿qué olor? Porque está buena ¿Cómo era matizada con uno suavizante diferente o algo? No, no, qué asco, vos No, no, es agradable Te acostumbrás Te acostumbrás a seguir No, pero es una lavada, eso Eso está carrito All right, well, I don't see you And it's getting dark I'd have a lot to say But you're not the one that I can say to At least not today At least not today Oh, well, I don't remember it afterwards I don't yet know the word But I know we've been together Just this week We've been together on the astral plane The astral plane Well, late at night The ice cream pain All right, go insane Well, tonight I'm all alone in my room I'll go insane If you wanna sleep with me I still feel Boy, si al pibe este a Fabián le quebramos las piernas y le meamos la casa Boy, le diás asustarlo nada más, eh Qué violento, sorete, ah Bueno, yo qué sé, no sé Y si no, tenemos que planificar exactamente cómo le vamos a pegar ¿Para ese? Sí, que sea concreto, no sé, de una manera con calidad No sé, fina, no sé ¿Qué, traigo un saco y una corbata? No, no sé estarado, ¿sabés lo que te quiero decir? No puede tener errores Sí, entiendo ¿Pero se te ocurre de alguna manera? No, yo no sé de esto, vos ¿Sabés cuál podemos hacer? Miramar Capitol en el 84, cancha de los monos ¿Te acordás? Mi viejo estaba, ¿nos la contó? Sí, la táctica del abanico Esa Ah, esa está muy bien, eh Por eso ¿Pero no sé que somos pocos para hacer esa? Sí, puede ser Somos dos Sí, puede ser Sí, dos y medio Si no, lo que podemos hacer es Yo lo encargo por adelante y ustedes dos van por atrás Dale ¿Te parece? Uno por adelante y dos por atrás Dale, uno por adelante y dos por atrás Che, che Che ¿Qué? Vamos arriba Dos por atrás y uno por adelante ¿Qué? ¿Qué tiene? Dos por atrás y uno por adelante ¿Sí? ¿Sí? Como que no da, venimos a asustar al tipo, no va a dejarlo traumado de por vida En todo caso Uno por atrás y dos por adelante Bueno, y si no, los tres por atrás ¿Los tres por atrás le vamos a ir? Ya, le vamos a ir a pegar los tres, así que no importa si es por atrás, por adelante Por atrás es mejor vos no nos ve Pero, hermano, escuchame una cosa Es poco inteligente, vos El loco va a ir Es más inteligente ¿Pero nos va a escuchar, Tincho? ¿Cuánto llegamos allá? ¿En cinco segundos? ¿Y si? ¿En cinco segundos? ¿Cuánto demora? Entre que saca la llave y empieza a mover la reja y empieza a entrar ya lo matamos Oh, oh, fácil, oh, fácil Queremos hacerla fácil Agarro, me pongo así Uno de ustedes dos lo empuja Con suerte el tipo se golpea en la cabeza ¿Eso fue lo mejor que pensaste ahora? Los tres chiflados Sí, pero... O si no lo sostenemos los tres Sí, ¿y quién le pega a vivo? Nadie, lo dejamos sostenido un rato Soltarse no se va a soltar Ahí está Fabián Ahí está Fabián, ese ahí Sí, sí, ese ahí Pará, mirá, ¿cómo querés? ¡Hola! ¿Qué haces, Messi? ¿Qué estás haciendo, Messi? ¿Qué era queriendo robar? Pará, 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 no lo quería robar, lo quería asustar, nada más Con esta navaja lo quería asustar, inmésimo ¡De juguete! ¡De juguete! Te quería venir a vengar a más ¡Dale, arranca! Dale, arrancate. ¿Vos estás bien vos? Si, gracias vos. Estoy bien. ¿Estás mejor? Si, si, estoy bien. Me asusté. Menos mal que llegaron porque yo estaba solo. Yo te conozco vos. No, yo no te conozco. No, no te saco. Salí palo, salí palo. Palo, salí, dejate de ahí, dejate de ahí. ¿Vos no sos amigo de Mai? No. No, yo soy amigo de Mai. Si, él es amigo de Mai. ¿Vos sos el novio de Mai Sánchez? Si. Ay, va. ¿Qué haces por acá? ¿Vivís acá vos? Vive, estamos adelante. Estás, te estás babiando. Ayer era mi novia, ahora lo es más, manejo solo, es de esas mujeres que uno quiere abrazar, quedarse con ellas para siempre. Bueno, está, está. Cosas que pasan, vos. Pero se fue. Estuvo con nadie, ¿verdad? Vos, estás gabeando, vos, pibes. Está, 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 Pablo. Pablo, vos, son cosas que pasan, vos. No, perdón. Andá a darte un baño y ya fue. Una historia. Perdón, perdón que me ponga así, pero la vez que no me lo amas. Vámonos. Yo a vos te vi. Vos estabas la noche que May me dejó en el boliche. No, no estaba. May terminó conmigo, se dio vuelta y fue hasta vos. ¿Qué boliche? Se quedó atrás del parlante contigo. Sí, le acariciaste el pelo. ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás hablando? ¿Qué hacía rulito con el pelo? ¿El rulito de qué? Sí, le desabrochaste el botón. ¿De qué estás hablando vos? ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás hablando vos? ¿Qué estás hablando vos? Fue contigo, se quedó en tu pecho y le secaba las lágrimas. ¿Vos de qué estás hablando, loco? ¡Vos! ¿Qué te hacía rulito? Sí, sí, sí. Decía que estabas atrás del parlante. ¿Qué estás diciendo vos? Un filial. ¿Qué estás diciendo vos? Un besi. ¿Me estás ocultando algo? No sé, decime vos. No, es que... ¿Qué hacías en el boliche? No sé nada, qué hacías en el boliche. Qué boliche? ¿Qué boliche y qué? No sé, qué está inventando este, un besi. Me está mintiendo en la cara vos. No te estoy mintiendo en la cara vos. Sí, me está mintiendo en la cara vos. No te estoy mintiendo en la cara vos. No te estoy mintiendo en... ¿No estabas en el boliche? ¿Vos tenías esa noche un toque de tu hermano? No, me olvidé. ¿Te olvidaste, mirá? ¿Te olvidaste? Sí. Ahora te creo menos vos. ¿Qué me vas a crear menos? ¿Te viste en el boliche? Estaba en el boliche como cualquier persona que vea boliche. ¿Y no te encontraste con May? Me la encontré pero no me acordé de contarte. ¿Qué? ¿Te tengo que contar? Sí, me tenés que contar. ¿Por qué? Porque tenés que contarme todo lo que pasa con May. No es tuya, achicá un poco. ¿Qué? ¿Qué te pasa? Que no sos el dueño de ella. No te tengo que contar todo. Me olvidé, ya fue, ya está. ¿Qué? ¿Hay algo que no me contaste? Contamelo ahora, en ese momento. No, no hay nada que te voy a contar. ¿Qué? ¿Nada me vas a contar? ¡Contamelo, loco! ¡Contamelo! ¿Qué querés que te cuente? ¿Ya fue? ¿Todavía venís acá a pegarle a este? Sos un fantasma vos. ¿Fantasma de qué? Sos un fantasma, sí. ¿Fantasma de qué? ¿Fantasma de qué? ¿Tres horas de acá y no me dijiste nada? ¿Pero de qué? No, no tengo nada que contar. No, no tengo nada que contar. No, no soy mentiroso vos. No, no estoy mintiendo nada. No, no me estás mintiendo. No, no te estoy mintiendo nada. No, me lo estás ocultando que es peor. No, no te estoy ocultando, no te estoy ocultando. ¡Decímelo, loco! Que estás con ella, decímelo. No, no tengo nada que ver. ¿Qué? ¿No estás con ella? No, ¿qué estás hablando? ¿No estás con ella? No, bo, achicá, ya está. Ya fue. ¿No me lo vas a decir? ¿Qué? ¿No sabes que no me doy cuenta? ¿Eh? Ah, loco, no hay nada. Vos, ya está. Vos, decímelo cagón, decímelo. ¡Decímelo vos! ¡Decímelo! ¡Ya! ¿Estás con ella? Sí, estoy con ella. ¿Te lo cogiste? ¿Te lo cogiste? No, 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 no. ¡Vos, no! Guau, guau. Mirá la picchita que me ha real en mi. ¿Velé? Qué rico ni todo. y eso que yo siempre jodía que si estaba en una fiesta y veía a un pelado no me gustaba el ambiente y me tenía que ir pero este pelado todo lo contrario la verdad que tremenda gente ¿qué opinás vos? che ¿qué? estoy saliendo con el mail ¡tarao! esto no se le puede hacer una joda eso es tarado ¿qué? ¿vos vas a hacer algo? ¿eh? ¿vos vas a tomar una pila o algo? ¿querés un Aventos? ¿eh? para bajar la amargura ¿no querés? no, está pasado yo voy para casa ¿vos vas a pegarle a un pelado o algo? no, 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 nada ¡Suscríbete al canal! The Astral Plane The Astral Plane Or I'd go insane We've known each other from other lives I want to see you today But I'll prove my knowledge of what's inside When I intercept you on the Astral Plane The Astral Plane For late at night The Astral Plane Or I'll go insane All right The Astral Plane ¡Gracias!